Quiero ver arriba las manos Porque en el freestyle aquí somos hermanos Por eso Salvador se une con el mexicano ¡Bien! ¡Muancos Salvador! ¿Cómo estamos? Quiero querer la bienvenida A Infobes de Caribe En El Salvador ¡Oh! ¡Pau sabe que le espera! Yo tengo la rima que puede mostrarle Que soy el mejor de la espera Es muy cierto lo que dijo Switch El freestyle se está muriendo allá Pero está reviviendo aquí ¿Y por qué lo hagan por inercia? ¿Qué hace es la penitencia? ¿Cómo es por inercia? Y para la gente que sí tiene conciencia Arriba los micrófonos, abajo la delincuencia ¡Oh! ¡Oh! Que era el campeón que ya me encontró Ana mío y testigo Así como se hace kill Yo siempre te duro, aseguro si voy a mil Porque los golpes son duros Me siento como Javier Respetado por mi gente al igual que Nayib Hoy en El Salvador Mejor Digan que tranza Se arma el after party con mis homies Se quieren y yo les paso el whatsapp Asap, asap Como Rocky Como homie Y yo lo vi Por eso yo me la paso Se está tomando la hardcore como lo acobí Lo que no sabías es que estás hablando con mi compadre y mi jefe Es tu jefe en este arte Pues va a despedirte antes de contratarte Esto es punto y aparte Hasta en su camisa tiene el nombre para presentarte Se usas con cariño Quieren magia En el elfista Y trajeron a Ronaldinho Quieren matarme Y me tenía cariño Matar al hombre Pero no los sueños de este niño Eres Ronaldinho En este evento Eres Ronaldinho de este movimiento En serio lo respetan Respetan la risa Y se olvidan de las letras Se eclipsa la ciencia Se dilucida lo que el hombre vigoriza en la conciencia Yo no quiero la sonrisa y la comedia Quiero mi alma flotando en el cielo con su fuerza Sigo más porque soy constante La verdad que en la tarima yo soy elegante